En la provincia de Chimborazo pasa el tramo mejor conservado del Capacñán. El camino está en Chunchi, entre las comunidades de Achupallas y Culebrillas. El camino nos une no solamente por un camino, sino también nos une culturalmente y probablemente eso es lo más importante. En 2014, la UNESCO le incluye como patrimonio mundial. Los caminos son de tierra en partes y empedradas en otros, con un ancho aproximado de 2 a 3 metros. Mil lugares que ver en Ecuador antes de morir.